Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Schaberger, soy astrofotógrafo y en este vídeo hoy les quiero mostrar el unboxing de este lente, el Askar ACL200 y también contarles las principales características que tiene. Pero primero vamos a ver una presentación y unas imágenes de este lente. Gracias por ver el video. Bueno, después de haber visto esta presentación, espero que tengan tantas ganas como yo de abrir esta caja y tener el lente en mis manos para empezar a ver las principales características. Así que bueno, vamos a empezar abriendo la caja. Vamos a cortar esto. Bien, listo. Vamos a sacar primero una protección y ya acá vamos a encontrarnos con la caja del lente Askar. Perfecto, una muy linda caja. Vamos a sacar la caja de cartón que viene muy bien protegida, todo con estas espumas abajo, arriba y en los cuatro lados. O sea que esto viaja muy seguro para el que lo quiera comprar y bueno, enviarlo a través de un transporte. En la caja vamos a encontrar el nombre Askar 200mm F4 APO porque es un lente apocromático y el Astro Camera Lens. O sea, es un lente específicamente diseñado para fotografía astronómica. Es más, es el primer lente especialmente diseñado para fotografía astronómica. Vamos a abrirlo acá para poder separar las dos partes de la caja. Levantamos. Dejamos que caiga. Perfecto. Bajamos esto. Y bueno, lo vamos a encontrar primero con una bolsita donde tenemos manual de instrucciones, certificado de garantía y una llave Allen. Tenemos una linda llave Allen, manualcito y un certificado de que el lente ha sido chequeado, con la firma y todo. Perfecto. Corremos. Sacamos otra protección. Nos vamos a encontrar con una bolsita que contiene la manija que se pone sobre el lente con dos tornillos. Y esta manijita lo que va a hacer es permitirme poner un telescopio guía si es que quiero ser autoguiado con el lente. Vamos a dejarlo acá. Vamos a ir bajando esto para que no moleste. Y ahora sí, vamos a levantar dentro de esta bolsita de nylon. Corremos la caja. Y ya nos encontramos con la funda que contiene al lente Askar. Una funda bien acolchada, con el nombre Askar. Tiene como un pasacinto por acá. Abrimos. Más protecciones. El lente está dentro de otra bolsita de nylon. O sea, todo viene muy lindo, muy protegido. Vamos a ir sacando. Bien, perfecto. Acá ya tenemos al protagonista del video. Al lente Askar ACL200 F4 apocromático. Bien, vamos a empezar a ver las principales características de este lente. Como ya les decía antes, este lente Askar está diseñado específicamente para astrofotografía. Ya vamos a ver un poquito más adelante en el video, por qué esto de específicamente diseñado para astrofotografía. Vamos a compararlo con lentes fotográficos y qué diferencias hay entre ellos. Pero primero, bueno, como les decía, vamos a ver sus principales características. Vamos a ver que tiene un collar, ¿sí? Un collar completamente hecho en aluminio, donde acá abajo podemos ver que contamos con varias roscas de un cuarto. Y una rosca también de tres octavos. Es un collar realmente muy sólido, una cola de Milano muy sólida, porque está tipo manija. También es una cola de Milano tipo Vixen, que se puede quitar del lente con dos tornillos. Por si yo quisiera usar este lente en una cámara normal, como lente fotográfico común. Y no montarlo sobre una montura o un Star Tracker. Entonces, tiene esa posibilidad también. Nos vamos a encontrar, cosa distintiva, y por eso es un lente y no un telescopio, que tenemos un anillo de diafragmas, ¿sí? Un anillo de diafragmas que me permite cambiar desde F4 a F22. O sea, yo puedo usarlo a su máxima apertura, que es F4, y ir cerrando el diafragma hasta F22. Esto, sobre todo, para un uso en fotografía normal, en fotografía tal vez de paisaje, donde quiero ganar profundidad de campo. El anillo de diafragma, o sea, es totalmente metálico. Y tenemos todo este moleteado, que también es metálico. No tiene anillos recubiertos en goma como un lente común, sino que todo es metálico. Y tenemos estos tornillitos, tanto en el anillo de diafragmas, como en el anillo de enfoque y el anillo de enfoque fino, que me permiten bloquear cada uno de estos anillos. O sea, que es una funcionalidad realmente muy interesante. El anillo más grande es el anillo de enfoque, que vamos a ver que cuando lo movemos hacia un lado o hacia el otro, el lente extiende su largo. Y de esa manera enfoca. Y vamos a ver un tercer anillo, que es un anillo de ajuste fino. O sea, una vez que yo consiga el enfoque lo más exacto posible con el anillo principal, puedo hacer un ajuste muy fino con este otro anillo. Es una cosa realmente muy interesante de este lente Askar. O sea, como todos sabemos, en astrofotografía tener un foco perfecto es fundamental. Vamos a ver que también contamos con un parasol, que también es metálico y se puede desenroscar del lente. Lo único que no es metálico es la tapita, que me permite con estas dos pestañas, sacarlas sin tener que desmontar el parasol. Pero en este caso vamos a desmontar el parasol para ver el lente de mejor forma. Bueno, ahí tenemos al lente frontal de este Askar ACL200, donde vamos a ver grabadas sus principales características. También tiene una rosca de filtros de 82 milímetros, que permite enroscar un filtro común fotográfico, ya sea de protección, si uno quisiera, si es que va a ir a un entorno complicado, o bueno, cualquier otro tipo de filtro. Entonces, hasta ahí eso es comparable a un lente fotográfico. Tenemos entonces la tapita plástica con dos pestañas, que me permiten proteger el lente y poder sacarlo, por más que yo tenga mi parasol puesto. Vamos a volver a colocarlo, por las dudas, que no ocurran accidentes. Bien, si vamos a la parte posterior del lente, vamos a encontrar una tapita, en este caso metálica, que cuando la desenrosco me revela la rosca M48, que permite conectar directamente una cámara astronómica, o una cámara reflex con su correspondiente anillo T. O sea, ya sea que quiera usarla con una cámara Canon ni con Sony, me compro el anillo M48 a anillo T, o sea, con rosca M48, perdón, y podré usar la cámara que quiera. Bien, vamos a volver a poner la tapita para que no entre polvo. Perfecto, las roscas divinas. O sea, hago así y se enrosca hasta el fondo solo. O sea, muy bien hecho. Eso está perfecto. Vamos a encontrar que tenemos otro tornillito acá, que cuando lo aflojo, me libera el collar. ¿Para qué? Para que yo pueda girar el lente. Entonces, de esta forma, puedo, con la cámara puesta, encuadrar como yo quiero. O sea, una vez que ubiqué el objeto que quiero fotografiar, una nebulosa, un cúmulo de estrellas, lo que quiera, puedo girar aflojando simplemente este tornillo, todo el conjunto para encuadrar como más me guste el objeto. Así que es una cosa muy sencilla, muy fácil de hacer, muy rápida, y es muy similar a cómo vienen los teleobjetivos para cámaras fotográficas. Y bueno, y acá tenemos esta otra pieza, que en los primeros modelos de este lente, no venía, pero ahora ya viene incluido, que me permite montar arriba un buscador o, generalmente, como esto es algo fotográfico, un telescopio guía. Me trae dos tornillitos que, cuando yo pongo esto acá arriba, los podemos colocar acá, y con la llavecita Allen, que también está incluida, muy linda llavecita, bien larga, con la cabeza en forma de bola, que permite que ajuste incluso en ángulos un poquito inclinados. Ya está, perfecto. Y acá, puestos acá adelante, tenemos los dos tornillitos que me van a permitir fijar el telescopio guía. Lo sacamos y vamos a ver que acá tenemos varias roscas. O sea, que estos tornillitos se pueden poner en distintas posiciones. Si solamente vamos a usar un telescopio guía, pueden estar colocados juntos acá, pero, o sea, admite otras configuraciones. Puedo poner un telescopio guía y poner, por ejemplo, un AC-Air acá adelante, o sea, o alguna minicomputadora, lo que sea, para la adquisición de imágenes. Entonces, yo puedo poner un tornillo acá para ajustar el telescopio guía y otro tornillo en este otro extremo para ajustar algún otro accesorio que quiera. Pero bueno, esto es según el uso que le demos. Pero los dos tornillitos ya los trae incluidos y van perfecto. El trabajo, la terminación que tiene el lente es excelente. O sea, tiene buen gusto el anillito rojo combinado con el rojo de acá arriba. Vemos claramente el Askar ACL200 grabado. O sea, tenemos varias veces repetido el nombre. Askar, Askar ACL200. Astro Camera Lens. O sea, la terminación es excelente. El peso es bastante importante. Pesa cerca de un kilo y medio. Esto es más o menos lo que pesa, para los que estén en el rubro de la fotografía, un lente como un 70-200mm f2.8 de Canon. Bueno, pesa más o menos eso. O sea, es algo realmente muy robusto y muy sólido. Una cosa muy interesante también que tiene este lente es que cuando yo desenrosco esta parte trasera, me encuentro que en su interior tengo rosca para un filtro de 2 pulgadas. Entonces, yo si uso una cámara color o una cámara reflex, puedo poner aquí dentro un filtro de 2 pulgadas, típicamente una anticontaminación lumínica o algún tipo de filtro de esos. O sea, un filtro dual band, como los Optolong, que me permiten hacer banda estrecha con una cámara color. Y lo puedo colocar directamente acá adentro. O sea, que eso es algo muy interesante, ya que no me ocupa espacio entre el lente y la cámara. O sea, que no voy a tener problemas con el back focus. Ya va interno acá adentro. Entonces, lo vuelvo a ajustar. Volvemos a apretar el tornillo del collar y ya queda armado y listo para usar. O sea que, bueno, acá ya vimos un poquito las principales características del lente. Lo di vuelta para todos lados para que lo vean. O sea, pero es un lente realmente muy lindo, muy bien terminado, muy bien construido. En eso no se le puede objetar absolutamente nada. O sea, es un producto de primera clase, de primera línea. Bien, ya dimos una primer mirada al lente Askar y ahora lo quiero comparar un poco con un lente tradicional de fotografía. Bueno, yo soy fotógrafo, esa es mi profesión. Hace 20 años que hago fotografía, así que por mis manos pasaron multitud de lentes y de cámaras. Y una de las cuestiones en cuanto a usar un lente común, esto es un Sigma 85mm f1.4 para astrofotografía, es que, bueno, a ver, no todos los lentes funcionan bien en el mundo de la astrofotografía. Son lentes que están pensados principalmente y diseñados para otro uso. Entonces, si bien se pueden usar para astrofotografía, tienen algunas limitaciones que un lente que está especialmente diseñado para este fin, lo solucionan. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, un lente como este, que es un Sigma, ya les decía, 85mm f1.4, modelo ART, son de los últimos que salieron al mercado, de muy buena calidad también, tienen 16, 18, 19 lentes en su interior. ¿Por qué tantos lentes? Porque necesitan corregir muchas aberraciones, porque tienen distancias de enfoque muy cortas, esto puede enfocar a 80cm, 60cm, según el lente, y porque también necesitan tener autofoco, y eso es, bueno, tienen que mover un grupo de lentes para poder hacer el foco. Entonces, esa cantidad de lentes va a ir disminuyendo la transmisión de la luz. El ASCAR es un lente que, como está pensado para uso astronómico, tiene solamente seis elementos. Con eso se corrigen todas las aberraciones que me pueden molestar en astrofotografía, pero sin hacerlo tan complicado como un lente fotográfico. Bien, otra de las cuestiones que tenemos es que un lente fotográfico, sobre todo si es un lente moderno, o sea, no tenemos un anillo de diafragma, y el lente estándar está puesto en f1.4. Solamente puede cerrar el diafragma cuando yo lo coloco en una cámara y desde la cámara lo mando a hacer. Entonces, el lente por defecto va a estar abierto por completo a f1.4, como en este caso que es f1.4. Yo, si en la cámara pongo f2.8 o f4, se va a cerrar pero al momento del disparo, y después de concluir el disparo, va a volver a abrirse. Y no se puede cambiar desde el lente. ¿Cuál es el problema? Que si yo voy a usarlo junto con una cámara reflex o una cámara mirrorless, voy a poder controlarlo. Pero si yo quiero usar este lente con una cámara astronómica, ya no lo voy a poder controlar y voy a tener que usar el diafragma a su máxima apertura, que muchas veces introduce aberraciones, halos alrededor de las estrellas brillantes, o puedo llegar a tener problemas porque, bueno, hay ciertos trucos que me permiten sacar el lente con la cámara prendida y que el diafragma quede más cerrado, pero, bueno, estoy arriesgando un lente. O sea, un lente como este diseñado para astrofotografía, no me canso de repetirlo, es mejor para este fin. ¿Sí? Bien. A ver, otra diferencia importante. Y acá, que me parece que es una de las principales diferencias. El foco que puedo hacer con un lente de estos y con un lente de estos. El foco en astrofotografía es absolutamente fundamental. O sea, estoy fotografiando nebulosas, galaxias o lo que sea, pero también campos de estrellas. Y si yo tengo estrellas que no sean puntos perfectos, o sea, un pequeño fuera de foco, va a ser que esas estrellas se engorden, que queden feas, que no queden bien y se nota muchísimo. En fotografía tradicional, yo si hago un retrato de una persona y el foco no está perfecto, pasa desapercibido la mayoría de las veces. Entonces, acá es fundamental hacer buen foco. ¿Y qué pasa con un lente de estos? Un lente moderno, o sea, principalmente lo que busca es velocidad de enfoque, o sea, ser lo más rápido posible enfocando. Para hacer eso, las distancias, o vamos a correr un poquito esto para que lo puedan ver, las distancias de recorrido, de enfoque, son muy pequeñas, ¿sí? Yo, no sé si pueden ver acá en la ventanita, si paso de infinito que está acá a 6 metros, este es todo el recorrido. Fíjense en el anillo de enfoque, o sea, lo poco que tengo que mover. Y ahí tengo desde 6 metros a infinito, o sea que lograr un foco bien fino es bastante difícil, porque con un pequeño recorrido de esto, ya cambié un montón. En cambio, en el lente Askar, yo voy a ver que tengo en el barril del lente marcas. Tengo acá 5 metros, 10 metros, 20 metros, infinito. Vamos a ir, o sea, desde, para que lo vean, ahí tengo la rayita que me marca, de 20 metros, acá estábamos hablando de 6 metros, de 6 metros infinito era apenas un movimiento y ya pasaba. Acá, de 20 metros a infinito, perdón, para el otro lado, de 20 metros a infinito, tengo todo este recorrido. Y aparte de todo este recorrido, tengo este anillo de ajuste fino. Entonces, es mucho más fácil hacer foco y tener un foco perfecto con un lente como este, que está especialmente diseñado para hacer foco a mano, que con un lente moderno como este Sigma, que está pensado para ser usado el 99,9% de los casos con autofoco. Bien, para ir resumiendo, si tenemos pensado hacer astrofotografía y ya contamos con una cámara reflex, el lente Askar puede ser una excelente opción, ya que tiene el mismo formato que un lente fotográfico, o sea que no implica ningún aprendizaje, es simplemente colocarlo como un lente de cámara normal y va a funcionar exactamente igual. Entonces, para la persona que nunca usó un telescopio, puede ser una forma excelente de empezar con el mundo de la astrofotografía, ya que tiene el mismo formato que un lente tradicional. Ahora, si lo que estábamos pensando es hacer fotografía de gran campo, ya sea que tengamos una cámara reflex o una cámara astronómica dedicada y pensábamos en usar un lente fotográfico y yo les diría que vayan a un lente como este. ¿Por qué? Porque está principalmente diseñado para eso, para astrofotografía y todos los problemas que tiene un lente de estos en astrofotografía, este los tiene solucionado. El enfoque, aberraciones, la forma de agarrarse, el poder usar un autoguiado, entonces es un lente mucho más completo. Así que, bueno, desde mi punto de vista, chau chau Sigma y nos quedamos con el Askar. Vamos a volver a colocar, que yo lo había sacado antes para poder mostrarles bien cómo era el recorrido del enfoque. Vamos a volver a poner el soporte para el telescopio guía. Bien, ya tenemos nuevamente sobre nuestro Askar ACL200 la base para telescopios guías. Yo antes lo había sacado para poder mostrarles bien todo el recorrido que tenía el enfocador. Pero ahora les quiero mostrar cómo queda un telescopio guía sobre este lente. Para eso elegí un excelente Skywatcher EvoGuide 50ED y simplemente deslizándolo sobre este soporte y ajustando los dos tornillitos, ya tenemos un magnífico conjunto de telescopio guía y lente para empezar a hacer fotografías de cielo profundo. Decidí hacer la review de este lente en dos partes. La primera, que es la que están viendo ahora, donde, bueno, vimos un poco el unboxing y las características del lente. Y una segunda parte que voy a hacer donde ya va a haber resultados fotográficos concretos. Para todos los que me conocen, ya sea de redes sociales o del foro de espacio profundo, sabrán que soy astrofotógrafo solar. O sea, principalmente hago fotografías del sol. Pero tenía muchas ganas ya desde hace un tiempo de empezar con la fotografía de cielo profundo. Y me pareció que este lente es ideal para mis necesidades porque combina varios factores que me interesan. Primero, es un lente pequeño, liviano, muy luminoso y sobre todo de una focal corta. Entonces, exige un poco menos en cuanto al seguimiento de la montura y me parece que me va a permitir encontrar o obtener resultados más rápidos. Considero que es una buena idea en la segunda parte de este review mostrarles todo el potencial que se puede llegar a alcanzar con este lente, pero desde el punto de vista de una persona que como yo no tiene mucha experiencia en la fotografía de cielo profundo y que además va a hacer las fotos desde una ciudad con contaminación lumínica. Creo que este equipo es ideal para todas las personas que quieren iniciarse en el mundo de la astrofotografía y que van a enfrentar las mismas situaciones y dificultades que yo. Por eso los invito a que me acompañen en esta aventura de iniciarme en la fotografía de cielo profundo. Para ir finalizando con el video quiero agradecerle a la gente de Duoptic el haberme enviado este lente para que lo pueda probar y recordarles que Duoptic es el representante en Argentina de la marca Askar. Así que bueno, los espero en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!